Weay weay papalo Weay weay papalo Yolos, yolos Papalo, papalo Incloque, incloque Nahuajeyo, nahuajeyo Yolos, yolos Papalo, papalo Ue, ue, papalos, uy, ue, papalos Yolos, yolos, papalos, papalos Hola, ¿cómo están amigos de Bobet Galería? Miren, voy a presentarles la promoción de este mes Pues este consiste en un kit que lleva una maraquita sencilla con los colores medicina Y además incluye un tambor de 30 centímetros con amarre de piola Miren, y lleva su baquetita Bueno, pues esta es nuestra promoción de este mes, como les comentaba Y cualquier pregunta, duda, pueden hacérnoslo saber para nosotros poderles responder Y sacarlo de sus dudas Plaza Camatid, bendiciones para todos Aún meteos Gracias por ver el video Gracias por ver el video